En este video voy a estar dibujando a más de 3.000 emojis del iPhone Bueno, en todo caso, de Apple ¿Pero qué estoy haciendo? Para ser exactos, son 3.292 emojis Estrada, tú estás bien Bueno, para hacer este trabajo voy a utilizar esta libreta de dibujo Que es de un papel de muy buena calidad Sinceramente, no sé, no tengo idea de lo que voy a hacer Ni cuántos papeles voy a utilizar No sé si será un papel, dos papeles, tres papeles, cuatro papeles No tengo idea Lo que sí tengo seguro es que serán bastantes dibujos Más de 3.000, o sea Ok, gente, la idea que yo tengo para hacer este proyecto es la siguiente En este caso, para comenzar, puse tres papeles ¿Por qué? Porque yo sé de antemano que en uno solo no va a caber todo Como pueden ver, ya hice el logo de Apple Y desde el logo van a estar saliendo todos los emojis Y van a continuar por otra página Y luego por otra página Y yo no sé si va a llevar más de estas tres páginas Puse como ejemplo tres páginas Pero yo estoy casi 100% seguro Que serán más de tres páginas Porque son demasiados emojis Bueno, yo creo que ya tenemos bastante claro lo que vamos a hacer Así que vamos a comenzar a dibujar emojis ¡Gracias! Gente, como pueden ver, ya vamos adelantando algo Aunque ustedes no lo crean Ya hemos hecho 94 emojis Definitivamente, gente Una página no da para nada Imagínense Solamente aquí caben 94 emojis No me quiero imaginar cuántas páginas se va a llevar este proyecto Pero esto no termina aquí, gente Porque falta darle color a todos estos 94 emojis Que hemos hecho hasta el momento Acabo de caer en cuenta que solo he hecho 94 De 3,292 Bueno, gente Hasta el momento así va esto Esto ya va cogiendo vida, gente Me gusta cómo va quedando Bien pronto voy a añadir otro papel Para continuar con este patrón de emojis Que se va a ir llenando y llenando y llenando Hasta llegar a más de 3,000 emojis Gente, no es por nada Pero me está dando un hambre brutal Así que voy a comer algo bastante rápido Y regresamos inmediatamente A continuar con estos emojis Música 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 Gente, en esta etapa de ahora, en la etapa que estoy haciendo las manos y pronto voy a estar dibujando personas también Es bien difícil y bien tedioso porque es que tengo que hacer el mismo dibujo 6 veces Gente, me explico, ponemos de ejemplo este emoji, el emoji del puño de frente, lo tenemos en color amarillo, lo tenemos en color piel clarito, piel intermedio, un poquito más canela, marrón y marrón oscuro O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibujos que tengo que hacer del mismo emoji Y así sucesivamente con un montón de emojis más Todas estas manos ya las hicimos, pero por ahí vienen personas, que las personas también traen sus variaciones de colores O sea gente, el trabajo está heavy en esta sesión, pero yo no me pienso quitar gente, yo tengo que terminar esto sí o sí ¡Pssst! ¡Ey! ¡Levántate y sigue dibujando! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¡Que no te duermas papi! ¡Levántate que te faltan como 3.000! ¿En serio que un emoji caca me está hablando? Bueno, en realidad puedo ser cualquier emoji Como este O como este O como tú Ya estoy alucinando Ya estoy alucinando ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Querés ir para afuera? Él quiere ir para afuera gente ¡Gracias! Gente, ya han pasado 4 días desde que comencé a grabar este video Esto ha sido una locura total, gente He tenido mis altas y mis bajas He estado a punto de renunciar a esto Es que ha sido bastante intenso, gente Mucho trabajo Muchos emojis dibujados Miren, gente, así va la cosa Miren todos esos emojis que he dibujado en estos 4 días En un total de 8 papeles Aquí hay 1988 emojis O sea, básicamente ya salí de lo más difícil de este proyecto Que creo que es esta parte de las caras y personas Aún hay demasiado trabajo por hacer Todavía quedan 1304 emojis por dibujar Pero nada, gente Antes de continuar, quiero hacer algo con mis chicos Lo que voy a hacer es que voy a dibujar mi cara entre medio de todos esos emojis Y los voy a retar a ver quién lo encuentra primero Y el que la encuentre primero se va a ganar Les tengo un reto a los dos El que encuentre mi cara entre todos esos emojis Se gana 50 dólares Tienen 30 segundos 15 segundos Con 5 Con 5 Con 5 Con 12 Con 13 Con 15 segundos Con 15 segundos 15 segundos No, no está No, no está Aquí está 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 Sal dieron Yo sabía que no lo iban a encontrar Creo que les di muy poquito tiempo ¿Verdad? ¿Le damos otro break? Otra oportunidad ¿Ok? Esta vez van a tener 40 segundos Desde ya Y aquí se dejaron 9, 10 segundos Ah, ya lo vi Aquí Muy bien Me encontró Muy bien Y se ganó ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 gente ya han pasado 7 días desde que comencé a hacer esto yo estoy totalmente cansado gente no puedo con mi vida ya me cuesta hasta hablar ahora mismo son las 4 de la mañana y yo sigo aquí despierto no saben las ansias que tengo por terminar esto miren gente miren ese montón de mollis que yo he hecho estas son las últimas tres hojas que yo he dibujado esta acabo de terminar ahora mismo para que tengan una idea más clara de la dificultad de este trabajo yo me tardo aproximadamente unas tres horas cuatro horas en completar una sola hoja en total llevo 11 hojas de dibujos llenas de mollis la locura total gente nunca nunca había hecho una cosa como esta como dije ya es tardísimo son las 4 de la mañana todo el mundo aquí está durmiendo en mi casa así que yo también me voy a dormir día 8 bueno gente ya falta poco poco por terminar así que seguimos gente sinceramente hoy en el día 8 pensé que iba a terminar con esto pero no no fue así son las 4 y 39 de la mañana hoy viernes 12 de febrero y apenas ahora es que voy a comenzar por la sección de las banderas en total son 267 banderas es decir nos faltan 267 mollis termino esto ya estamos gente en la recta final por fin estoy bien contento gente usted no tiene ni idea lógicamente ya es tardísimo todo el mundo en mi casa está durmiendo yo estoy bien pero que bien cansado gente así que me voy a acostar a dormir y yo espero que mañana en el día 9 termine con esto ya me voy a dormir día 9 día 9 gente ya estamos en el día 9 de esta gran misión yo espero hoy terminar con esto claro que quieres terminar con las banderas y ya finish se acabó esto ya estamos en la recta final de este gran proyecto gente voy a comenzar a dibujar las banderas lo más seguro obviamente va a salir tu bandera así que comenta pon en los comentarios el nombre de tu país y pon tu bandera con orgullo yo no me voy a dar la voy a poner la mía la de puerto rico y 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